El delito de enriquecimiento ilícito de funcionario público que trae aparejada determinada problemática no sólo en nuestro país, en la Argentina, sino en la mayoría de los países de la región. Este es un delito que, por lo menos en la Argentina, nació en el año 1967, hace 40 años, un poco más de 40 años, y comenzó a aplicarse efectivamente luego de la década del año 2000. Y esto no es casualidad. La gran preocupación por la impunidad en nuestra sociedad y en toda América Latina hace que los políticos traten de ir legislando como para tratar de, con esa legislación, reducir este sentimiento de impunidad, a veces con resultado estéril. Pero la legislación del delito de enriquecimiento ilícito tiende a consolidar este objetivo. De hecho, las convenciones interamericanas contra la corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción sugieren a los Estados parte, de acuerdo a su ordenamiento constitucional, legislar esta figura de enriquecimiento ilícito de funcionario público. ¿En qué consiste esta figura? En reprimir, con pena de prisión e inhabilitación, aquel funcionario o empleado público que al ser debidamente requerido no pueda justificar un incremento patrimonial apreciable. Es decir, que con sus ingresos normales y habituales no pueda justificar un incremento patrimonial de envergadura. ¿Cuál es el problema principal? El origen constitucional de la figura, porque en cierta manera invierte la carga probatoria y pone en cabeza del funcionario el justificar cómo obtuvo ese incremento patrimonial, cuando la regla en el procedimiento penal es que el imputado sólo debe defenderse y la carga probatoria está en manos de los fiscales. Por lo tanto, esto trajo muchos ataques de autorizada doctrina y jurisprudencia vinculada a la inconstitucionalidad de esta figura, diciendo que es un delito de recogida o residual y demuestra la ineptitud del Estado, de los fiscales, en demostrar el real delito por el cual el funcionario se enriqueció. Una coima, una negociación incompatible, una malversación de caudales. Entonces, como no se puede probar ese delito concreto, se recurre a esta figura residual como para penar al funcionario que se incrementó ilegalmente. Pero bueno, más allá de estos reparos constitucionales y los pocos países en los que está legislada esta figura, yo considero que como herramienta para la lucha contra la corrupción es muy importante y que los fiscales debemos sostener la constitucionalidad y que sean los jueces los que, ejerciendo el control de constitucionalidad en cada caso concreto, resuelvan si lo es o no.